En relación a este tema de decir que nuestro grupo, de igual manera que hizo en diciembre, no apoyará el enésimo parche que se le va a hacer a esta ordenanza de hostelería, como ya decíamos en diciembre, ¿por qué? Bueno, pues porque creíamos que mes tras mes se estaba poniendo sobre la mesa que en el ámbito de la hostelería había distintos problemas a los que había que hacer frente, no solo el de la Macroiscoteca de Deusto, sino que también luego estaba el tema de la saturación en relación a los grupos 2, 2 diurnos de hostelería, y también el tema, por ejemplo, de los after. Y, por lo tanto, que nuestro grupo no va a avalar que se ponga el enésimo parche cuando lo que se debería hacer es una reflexión y un debate y una reforma de la ordenanza en su conjunto. Y, como decía, bueno, es verdad que estos días estamos viendo día tras día cómo ese tema, precisamente, de los after se está convirtiendo o no se termina de solucionar en un problema que está sobre la mesa del ayuntamiento constantemente. Y es verdad que es un problema que se ha puesto sobre la mesa, por un lado, tras la movilización de los vecinos y vecinas de las calles Barrencalle y Barrencalle Barrena, y tras el hecho de que nuestro grupo llevara en noviembre una moción en relación a este problema que existía en esas dos calles. Y es que, una vez más, tenemos que poner sobre la mesa que, como ha pasado en diferentes casos, como en el de Archanda o el ascensor de Begoña, el ayuntamiento de Bilou va por detrás de los problemas de la gente y solo reacciona, solo toma medidas cuando esos problemas ya están en un punto bastante importante, como en el caso de los after, que han tenido que pasar seis años, ha tenido que haber una recogida de firmas, ha tenido que haber una propuesta, en este caso de Bildou, en el Pleno Municipal, para que el ayuntamiento haga algo después de seis años de inacción. Bueno, es verdad que desde que nuestro grupo llevara este tema al Pleno Municipal de noviembre hemos visto avances, eso no lo podemos negar. Por un lado, vemos cómo el ayuntamiento ha reconocido que lo que sucede en este caso es que los locales con licencia de bar están actuando como si fueran discotecas, por lo menos ha asumido esa tesis, después de que en el Pleno Municipal el señor Maiz pusiera sobre la mesa que no había manera de diferenciar un bar normal de un after. Bueno, parece ser que ya tiene bastante clara cuál es la diferencia y esa rectificación nos parece positiva. Ha tomado medidas como los cierres cautelares y también es verdad que hemos podido ver cómo el alcalde ha reconocido la necesidad de una regulación en torno a estos after con la creación de un grupo específico, un grupo dentro de la normativa de hostelería o de, en este caso, el Gobierno vasco de espectáculos para estos grupos de after. Entonces, bueno, esperemos desde luego que por parte del Gobierno vasco competente en este aspecto la creación de un nuevo subgrupo en la ordenanza de espectáculos se haga lo antes posible. ¿Qué pasa? Que lo que está sucediendo en la actualidad y a pesar de esas sanciones que por parte del Ayuntamiento se han puesto, lo que sucede es que la falta de regulación que tenemos a día de hoy supone que cualquier bar es susceptible de funcionar como un after y, bueno, y es lo que ha sucedido el pasado fin de semana, como habéis podido ver en los medios de comunicación. Por lo tanto, volver a insistir en la necesidad de la regulación inmediata por parte del Gobierno vasco y, o si no, también por parte de la ordenanza municipal, en donde también se podrían tomar medidas para abordar este tema. Y, por supuesto, acciones inmediatas con los incumplimientos en los que pueda estar incurriendo alguno de los bares.